Entrégate, niña, entrégate. Mira. Hola, Pamela. Yo soy de tu Billboard y te he escuchado decir que eres la animadora más querida e importante de Chile. Pero estás en un programa de trasnoche junto a dos personas más. ¿No crees que es muy patúo andar diciendo eso? Es de tu Billboard. Dijo que eres de tu Billboard. Ay, le mando un beso a toda mi público que me está mirando en este momento. Un beso para toda mi público. Por favor, no me escriban, no me llamen nada. Estoy ocupada. Yo no dije eso. Yo dije que sí me sentía que era la animadora más querida. Más importante, no. Hay una diferencia. Sí. ¿Pero cuál es la diferencia si eres la más querida y la más importante encuentro yo? Ay, ¿qué dice mi amiga? Ya me considero tu amiga. No, no soy la más importante para mí. ¿Pero te sientes la más querida? Sí. ¿Por qué? Porque donde voy la gente se me abalanza, ¿cachai? Yo igual... No es mentira. No me dejan tranquila. No me dejan tranquila. Yo sí me siento, creo que a lo largo de todo este tiempo que yo he dicho he sido modelo de baja costura, ¿cachai? Siempre detrás, viendo como oportunidad y todo. Sí, hoy día me siento más querida porque el tema de Instagram, arroba Pamela Fiera, me pueden seguir. Hay un tema de que hoy día, obviamente, soy la más que siguen y todo eso. Pero más importante, yo nunca he hecho que soy la más importante. Para mí, lejos hay varias animadores que están a otro nivel que yo de animación, que tienen programas, que han hecho su carrera de animadora hace 10, 15 años atrás. Y entonces yo sería muy patúa si yo dijera eso. Ya, pero tú llevas harto tiempo en la televisión. ¿Cuánto tiempo llevas, Pamela? Yo empecé a los 16 años. Te voy a hacer una pregunta así directa nomás. La dura, la dura. La más dura. ¿Qué tienes tú distinto a otras animadoras de televisión, como yo, por ejemplo? No, no, me pongo yo, me pongo yo al frente, papá. ¿Tú te consideras animadora? Por la cresta en que estoy, Juan. Ok, quería devolver el cariño. Es una gran animadora. Es una tremenda animadora. ¿Tú sabes qué? Yo voy a confesar algo. Yo creo que, miren, lejos para mí no existe hoy día en televisión alguien más seca que Karen Tokenbaile. Siempre le he dicho que... ¿Tú eres admiradora a la cariño? Lejos, siempre. ¿Pero siempre lo has dicho? Sí, siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque creo que primero es una... Primero el ser periodista, yo creo que tú también eres periodista. Qué buena com' la... Casi, yo casi. El ser periodista yo creo que también te hace tener otro sentido y una base para animar un programa de televisión. Karen hizo prensa. Me gusta la gente que no tiene miedo al ridículo. Me gusta la gente que es partner de su marido, a pesar de todo lo que ha pasado. Ella ha perrado. Cuando, de hecho, yo creo que se presentara a ella, hubiera salido ella y su marido pudo presentarse 20 años y nunca va a salir. Porque yo la admiro a ella. Porque yo la admiro a ella. ¿La quieres? ¿La quieres? Creo que es una mujer, la amo. La amo. Creo... Pero a ella. A ella. A ella. Creo que alguien que no tiene miedo al ridículo y que es una galla tremendamente seca, que yo todo lo que he visto en televisión a mí me encanta. Estoy de acuerdo contigo. La Karen es mi gran referente también. Para mí igual. Y hay otra que yo, porque tú cuando te dices... A mí me preguntaron hace muy poco quién podría animar el Festival de Viña. Yo diría que lo tiene Canal 13 y TVN y Fox. Los felicito. Gracias. Malditos. Ahora me tienen que ir a quedarme a cualquier hotel, una pensión. Bueno, antes me quedaba en el chero. Bueno, para que diga lo que hemos vivido nosotros durante estos años. Claro, antes que diga eso, por ejemplo, si Chile y yo no hubiera continuado con el Festival de Viña, ¿tú crees que tú podrías haber sido la próxima animadora del Festival? No. ¿Por qué, Pamela? Porque un día miré el itinerario del Rafa y de la Carola y yo en general no le hago lobby a nadie. Creo que para ser animadora del Festival de Viña tenés que hacer un proceso... Ellos llegan cansados. No, es harto trabajo, es cierto. Y tenés que ir a comer con gente que no les interesa comer, tenés que ir a hacerle como favores a la municipalidad y yo no estoy para eso. ¿No te gustaría, de verdad? No. Pero eso es parte de trabajo. Pero Pamela, saquemos esos compromisos. Tú no te rías y tanto porque ya estáis listos para el Festival de Viña, así que no venden, caigas a defender tanto. ¿Estás listos para el Festival de Viña? A mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Y en más, yo creo que lo animador... Y que lata por ti, te juro. Y eso que también te quiere. No, no. Pero yo dije, me preguntaron, entre Diana y Karen, creo que tiene más mérito Karen, por toda la trayectoria que tiene. ¿Tiene más trayectoria que yo? Sí, es verdad. Pero que hoy día en la televisión, hoy día actualmente, hoy día en Canal 13 para mí, Diana, y en general es la más importante porque está vigente, porque tiene 400 campañas, porque está en su mejor momento y porque yo creo que la espontaneidad hoy día en televisión premia a la gente. Pero... Pero no va a ser. Pero tú no vas a ser. No, ya dijiste que va a ser Karen y Martín, dijo eso. Yo creo que va a ser Karen y Martín. Oye... Igual no les van a pagar tanto porque las cosas no están bien. No, no les van a pagar nada, dije. No. Pero bueno, ¿qué importa? Ya, pero no, volviendo al escenario de la Quinta Vergara, sacando esos compromisos anexos, las idas a la, qué sé yo, a la Municipalidad y todo. ¿Te gustaría pararte en el Festival de Viña arriba del escenario? Dile verdad. A mí sí, pero sin trabajar esos 25 días... Ya, pero... ¿Cómo es eso, mamá? ¿Cómo se hace eso? Porque... Tú tienes que llegar a animar y irte para casa. A ver, ¿qué tiene que ver ir a comer con nuestra alcaldesa? Que yo la adoro a la tía Coti. Muy simpática. Ir a comer con la alcaldesa y con todos los sushis que tiene. Yo no quiero ir a comer con ellos, con suerte como con mi familia, con el mancachayo, ¿no? Yo quiero ir a comer para animar el Festival de Viña. No, yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Así que... Ya. Va a llegar cansado, va a llegar cansado, va a llegar pelado al festival. Va a llegar más cansado, Martín. ¿Qué? A Harta Yoga, te lo digo. Oye, ya, pero... A Harta Yoga. Dejen de centralizar, por favor, la cosa. Ya, pero cuando te llamen, ¿me va a avisar? Cuando te llamen, ¿me va a avisar? Me va a avisar primero, Pamela, sí me llama. Pero si ya sabe. Mira, las veces que la han preguntado, él se queda callado. Cuando alguien se queda callado, ¿qué quiere decir? No, no, pero es verdad. No, a mí mi gordo me cuenta todo, me lo habría contado. Sí, no, no he dicho nada. Oye... ¿Volvamos a ti, Pamela? ¿Te puedo preguntar algo? No. 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 No, no quiero, no. ¿Para qué? Las preguntas las hago yo en este programa. Bueno, ya. Pero es que yo tenía una duda. Por ejemplo, si te dijeron animar al Festival de Viña, tú dijiste siempre que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Tú tienes que elegir entre tu... ¿Qué animadora diría que no, Pamela? ¿Qué animadora? No, pues sí. Depende, depende. Pero ponte tú. Gratis no lo harías. Yo tengo entendido que ahora es gratis. Y yo lo haría gratis. Ah, tú también lo harías gratis, no digas que no. No le diga eso, Charito. Pero no me metas a mí en tu discurso, por favor. Pero si no, en mi discurso. Pero bueno, por ejemplo, si tuviera hoy día que elegir. Yo sé que tú con el Rafa eres muy yunta y con tu marido van a vacaciones, lo pasan chanchos a los amigos. Oye, son íntimos amigos con el Rafa. Son íntimos amigos con el Rafa. No, porque ninguno, si me tocara animar a mí, no me tocaría ni contigo ni con el Rafa que está en otro canal. Eligiría a mi marido. Por eso, tú no eres. Mira, tu marido no. Eligiría a mi marido, Cristian Sánchez. Si te tocara animar el festival, ¿te gustaría animar con tu marido? Me encantaría. Pero para qué. Mira para acá, mira para acá. ¿Qué? Una breve entrevista, breve entrevista. Pero ¿por qué me intimidas con tu cuerpo? No me intimidas con ese cuerpo flaco que tienes. Permiso de ver. No, pero entre el beso y beso fue. ¿Qué? Con Martín me ha entretenido. Pero si ya lo he estado dando. Ah, una pregunta, si te tocara la posibilidad de animarte. ¿Te gustaría animar con Cristian? Me encantaría. Sí, ¿eh? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Dormirían juntos en la misma pieza o piezas separadas? Ay, qué idioma. Es la misma pieza. O sea, todo el festival juntos. Y tú podrías dormir en la pieza al lado, yo te daría. Bien, termina la entrevista. Volvamos a ti, Pamela. Hablemos de la competencia. Hace muy linda pareja que cuesta esto. Cuesta tanto ser buena pareja y buena dupla. Pamela, hablemos de la competencia en la noche. Porque hoy día... Está buena la competencia. Hoy día ustedes tienen en Chilevisión un ley. La noche nuestra le mando un beso a todo el equipo. Al que yo fui, le mando un beso a todo el equipo. Alexis, beso para ti. Besos para Alexis, ese hermoso tipo. Está, sigamos de largo en Canal 13. Está, ayúdenme. Oye, que le he ido muy bien también al programa. La actividad verdadera en la red. Y entra Katy Saloni en TVN y Soloneto en Mega también haciendo late. Es como la vez en los matinares, pero ahora en la noche. Tú eras la única mujer hasta ahora en los late y se te asumen a estas dos chiquillas. Eso no burlé, hice un programa nomás. No, pero es un programa trasnoche también. Es un programa trasnoche que nos ha ido bastante bien, que se le agradece la sintonía. Tengo entendido que Canal 13 también nos lo ha ido bien. Y a mí me agrada que a todos nos vaya bien, porque no nos queremos que nos vayamos de esta cosa. Entre la Katy Saloni y la Soloneto, ¿cuál de las dos lo va a ser mejor? ¿Crees tú? Debutan las dos, a ver. Es que no es un programa... Yo creo que ellas dos no van a ser un programa de entretención. Porque no son muy entretenidas. Yo creo que sí. Oscar y... ¿Por qué me metes a mí? Yo creo que van a ser un programa de conversación, donde obviamente yo creo que se va a enfocar más en lo de actualidad y lo que esté pasando. Nosotros hacemos un programa donde la gente no tiene que pensar, obvio. Donde se va a reír, lo pasa bien, se va a costar. A los invitados no los dejan contestar. Sí, no pueden... Sí o no? Bueno, bueno, han ido todo. Yo creo que eso, yo creo que hoy día, y se agradece que haya más programas. Y que ojalá sean, no en vivo, porque igual cuesta mucho en la noche. Hoy día se agradece que ustedes vayan en vivo, pero no solo ir a las dos de la mañana, es muy tarde. Salen bien tarde, sí. Pero sí se agradece que Canal 13 se la haya jugado, que obviamente todos los canales hoy día, y eso no pasa. De verdad que es un tema como el matinal, tanto hoy día peleando, y hoy día tampoco hay un matinal que salga primero. Hoy día Canal 13 se está peleando el segundo lugar con la mañana de nosotros, a veces podemos salir nosotros, a veces son ustedes. Hoy día la televisión está súper... Tenemos que apoyarnos. Sí, tenemos que apoyarnos. Y por eso es bueno ir a los otros canales, como tú viniste para acá, como yo fui a tu programa. Es bueno que se abran las fronteras, queridos ejecutores. Porque es para la industria, es para la industria. Oye, Paela, tú hablaste, quiero cambiar el tono un poco de la conversación, porque tú hablas también del matinal. Hoy día tú viste declaraciones, hoy tiene que ver obviamente con lo que estamos viendo como país y todo lo que está apareciendo finalmente también en estos reportajes, denuncias. Tú dijiste que habías vivido una situación de acoso hoy día en la mañana, un intento de acoso. ¿Cómo fue esa historia? Lo que pasa, a ver, que yo comenté hoy día, a ver, yo dije, que hice un comentario de que es súper importante hoy día que uno tiene hijos, enseñarle a su hijo cuándo decir que no, cuándo le molesta algo, retirarse de una situación, cuándo hay una pelea. En cualquier momento uno sabe que en una fiesta pueden sacar unos chiquillos droga o lo que sea, o un cuchillo, entonces tú alejarse. Entonces uno en general está criando y está educando. Entonces cuando hoy día me preguntaron el tema de acuerdo al director, ¿cómo se llama? Elván Abreu. Elván Abreu. Hablamos un poco y llegó una chiquilla y decía, sí, son chicas de 22, 23 años que fueron acosadas. Yo le hice, yo hice un comentario, yo puedo entender que chiquillas de 22, 23 años también tienen que decir que no, pero también tengo entendido que hay gente vulnerable. Yo puedo decir que no, porque yo fui criada y fui de una forma a decir qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, cuál es mi carácter y esto así. Y la gente en general que engatusa a esta chiquilla no te va a engatusar a una persona como yo. O sea, yo creo que ahí está la clave, yo creo que ahí está la clave y tú estás dando la clave. El tema del acoso es tan personal y tiene que ver con las vulnerabilidades, con los momentos de la vida, con chicas que están empezando y que tal vez creen que es la única manera. En fin, hay montones de temas involucrados, pero tú dijiste que tú habías sufrido un intento de acoso, ¿es así? No, yo lo que comenté en el matinal es que de acuerdo a este tema a mí me pasó que alguien que yo trabajaba en UCB me presentó un proyecto nuevo, yo trabajaba con Petacha en ese tiempo. Una persona de poder en el canal. Sí, que era el que mandaba todo. Entonces me invita un día a las nueve de la noche a su casa, a su casa que era en San Damián. Yo le dije, ok, teníamos una relación cordial porque íbamos con Asado, compañero y todo esto del equipo. Y había una relación agradable, no era nada de acoso ni nada de eso. Y él un día me dice, te invito a las nueve y media de la noche a mi casa para que veamos un nuevo proyecto que hay, a ver qué te parece. ¿Y fuiste? Y yo le dije, ¿a qué hora? A las nueve y media. ¿Dónde? En su casa. Me da la elección, me la manda por WhatsApp. Y le digo, ok, ningún problema, a las nueve y media voy a estar ahí. Yo en eso, obviamente, llamo a mi papá. Y le digo, papá, ¿me acompañas a las nueve y media que tengo que ir a una reunión en tal lado? Y yo le digo, pero por supuesto, obviamente llega mi papá primero, llegamos nosotros conversando, mi papá ya sabía más o menos quién era la persona. Y yo llego a esa casa, te morís, tenía más vela, eran dos vasos y velita y todo romántico y todo eso. Entonces yo llego con mi papá, entonces la cara de él fue así como... ¿Se apagaron las velas? ¿Qué pasó? Entonces yo jamás iría, yo, pero por mi personalidad, yo jamás iría a comer con un, no sé, con un director o con alguien que me quiera ofrecer un negocio a las nueve y media. A las diez de la noche a su casa. A las diez de la noche a sus casas. Pero yo, pero hay mucha gente hoy día y chiquillas que sí a lo mejor lo hicieron. Y por miedo, por no decir las cosas, hay gente mucho más vulnerable que no tiene la misma forma de ser y la misma decisión. Tú partiste muy joven en la tele, lo mismo Fernanda, yo creo, a los dieciséis, y también tú, Dani. ¿A qué edad partió tú, Daniela? A los dieciséis, y bueno, se escuchaban rumores que en el programa que era competencia nosotras en ese tiempo, también pasaban estas cosas. Y a varias niñas de Mecano como que le ofrecían irse a la competencia, sí, se metían con el productor o con no sé qué del programa. Perdona, ¿así derechamente? Sí. Yo te ofrezco venirte a este programa. Pero salgamos, sí. Y sobre todo en ese tiempo que existía como el aché, que era mucho la marquita del bikini, las faldas muy cortas. ¿De qué programa estamos hablando específicamente? Yo estaba en Mecano en ese tiempo y bueno, varias compañeras, por lo menos a mí directamente no, pero sí escuchaba de ellas que le ofrecían irse a rojo, como a la posición que estaba la Yamna y la Maura en ese tiempo, porque se metieran con los productores y directores del programa en ese tiempo. ¿Y por qué crees tú que esas mujeres nunca hicieron público este tema? Yo creo que una, éramos muy chicas, 16 años, no sabía y en ese tiempo como que era todo normal, no sabía si era verdad, si era mentira. Bueno, y así sucesivamente, también nos pasamos de canales en otro canal, como las niñas de rojo, se iban a Mecano y así sucesivamente. ¿A ti te pasó particularmente alguna situación? No, porque igualmente como la Pamela siempre tuve mis cosas bien claras y fui bien directa, yo creo que hubiera hablado. Pero yo creo que en general un pediado sexual no va a una chiquilla con un carácter fuerte. Yo creo que sabe muy bien a quién enfocarse, a quién ir, a quién sabe quién se puede callar, quién es vulnerable en algún momento, cuál es su forma de actuar. Y de hecho, por eso hay mucha gente que, claro, uno dice, pero ¿por qué no habló? ¿Por qué si tiene 23 años que uno empieza, entre comillas, a juzgar o a decir ciertas cosas? ¿Por qué se va a juntar un motel? ¿Por qué se junta con...? ¿Me entendí? Entonces era un momento que tú sí, no lo expones, pueden pasar 7, 10 años. Y también hay otras niñas que hablaban cosas que no eran ciertas. Yo me acuerdo que en el tiempo que yo estaba en Mecano, muchas personas de afuera de los programas hablaron muy mal del director en ese tiempo que era Alex. Y yo de verdad trabajé muchos años con él y nunca hubo una insinuación ni nada por el estilo. Pero sí hubo rumores y todo. Yo creo que además tiene que ver con una conducta súper normalizada en una sociedad patriarcal. Que gracias a Dios está avanzando. Que está avanzando, que se ha instalado y hay mucho también de muchas mujeres más vulnerables que efectivamente yo creo que tienen el prejuicio de decir, van a pensar, ah, y lo andaba buscando, quizás lo hizo con cierto qué. Y que durante mucho tiempo se sienten culpables de haber generado esa situación. Por eso el tiempo que transcurre es un, creo que el promedio son 7 años para denunciar. Porque durante esos años hay muchas que se han sentido culpables de que han provocado esa situación. Eso tiene que ver con una mentalidad que gracias a Dios está cambiando. No solamente con la mirada masculina, con la mirada femenina también que es súper enjuiciadora de aquello. Las dos cosas. Es una evolución cultural que por suerte se está destapando y está avanzando. Y aquí solamente para cerrar también, porque yo creo que los hombres también tenemos una posición con respecto a esto, Cristian. Por supuesto que sí. Mira, se da el abuso de poder, se da. Pero también existen muchas mujeres que buscan escalar posiciones a través de, bueno, estos medios. Y hombres también. Y hombres también. Así que aprovecho el minuto para cerrar el tema del SIDA y decir, cuídense igualmente en casa. Está bien, está bien, está bien. No, pero es importante. Sea apasionado el hombre, está bien. Y que los investigadores sigan investigando la relación entre el VIH y el SIDA. Pero en casa ocupen todas las cositas que ustedes. Y los colegios también. Oye, bueno, es un temazo. Y los colegios también. Y vamos a seguir hablando de este tema que yo creo que los próximos meses es un cambio. Dicen que la revista El Sao viene con tres directores más. Imagínate. Eso no, vamos a saber El Sao. Yo creo que recién estamos destapando una olla grande. Gabriel, me parece maravilloso que se debate, que hay oportunidad en televisión que antes nos hacía. Y que las mujeres sientan la valentía también de contar aquello que las hizo sentir incómodas. Vamos a ver si la gente te creyó Pamela. Vamos a ver. Muy bien. 26% versus 14%.